Tú sabes cómo es Morenei, el negro que siempre la pega, Morenei catedrático, el clasiquísimo, la gente dura, Carlito Puey, tú sabes, la gente malicia récord, Angel Don en la cámara, el tipo de meneo, un estilo diferente, llegar al meneo hoy, tú sabes, en la mata de Falfán a meter mano, Morenei catedrático, clasiquísimo, la gente dura de malicia récord. Tranquilo que ya estamos aquí, en cinco minutos estamos en el aire, ando con la verdad de la gente, son mía, 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 melaco estilo, el bota, cibernet, el chulito, Carlito P, Burdiel, tú sabes lo que lo que es, agente Morphe, el chapaño, el semi-party, yo soy su padre, hijo e hijo, el melaco, gente que está más fría que un hielo de Blob 8, no cojo eso, estoy borracho, pero ya tú sabes, me quité, mi mujer me tocó con la boca, 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 mi mujer me tocó 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 la boca, mi la gente la mano que está escuchando la mano que no sé cómo mando la mano está durísimo se parece una manera que yo escribí el clasiquísimo oye como la vida de un tío ya vamos a dar ella salgo para la calle con la besta y con un flow de revista y los seres se van en una se llenan de odio porque me doy el lujo que quiero yo pareco rico de cuna suelto de tigre y mujeres yo soy un ricky rico y las mujeres vamos a olvidar el pantalón no 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 En verdad, yo no quiero más romo, yo lo que estoy dibujando es un palomo. Un palomo, prenda lo nombre, que nosotros no somos ratones, somos tígeres con japones, doña, escúchese con todos esos tígeros. Esos tígerones, yo nomás quiero uno. De desayuno, de desayuno, soy el 16, ese es mi hombre. Usted quiere un hombre de desayuno y usted está segura, doña, que usted va a tu nombre. Alecí sí, el trabajo, eh, pa' que tú te convocioné, mamá. ¿Cuál de ahí? Lo siento. No van a decirme, doña, por usted ya lo siente. Yo lo siento, sí, tú ya lo siento. Si me dice, va a ver eso. Oye, se cargó yo, señor. ¿Por qué tú sabes qué? Alecí sí, si no, un cabregado con cloaca. A ver, Alecí sí, te lo siente. Ay, usted se falló. Yo sé que yo te lo siente, pero la que lo quiero sentir, soy yo. Yo sí, te lo siente. Aparte de que tú lo sienta, ¿por qué tú no te pones los tenis y allá traes nuevos de fiesta? Ayúdame el colo, que tienes el colo. Ayúdame el colo que tienes el colo. Ayúdame el colo que tienes el colo. Ayúdame el colo, que tienes el colo. Pero, oye, me repito, por la doña campeón de fiesta. ¿Cómo hacía la materita? Yo soy caminero, de los primeros, de la fiesta de mi amigo. Ayúdame el colo, que tienes el colo. El colo el colo Malikis a Reca. sean bienvenidos todos a nuestra venta creado por mi que no pienso sacar esta ironica lamentablemente muerte pero no dejaré la música pues el alma no ha salido de mi cuerpo contando el tiempo donde recibí adotecí algún castigo si es que acaso no merezco duerme para tanto rato que la rato más rima que yo tampado un escenario de baloncete canto los chocos vientos violándolo para que conozco mi niña hay demasiado equivocado en estos tiempos que el que duerme en una caja sería ganarme respeto para la gente sensata que suena contra la caja chamo que sale suerte a rima de pueble para el que se cree reales si no te gusta cogime con un avión y dale y coge para el polo norte a cantarle tu basura a los animales esto va para el rato los gatos tan insensatos trucándole las quinta patas al gato cuantas de atención son tan insolentes que se creen que yo lo conoco y que incluso lo tengo en mente no sé que yo vivo en el mismo país pero aquí es como el medio oriente solo que la guerra entre el barrio principalmente y los soldados son delincuentes contra el gozo y no sé que la familia tan bella que lo único que vio fue cuando un parro se lo estrella único sobrevivió el conmigo que me echó este cuento que busca culpa aviadora para habernos muerto yo te apuesto que no he puesto ya libre del autobús ni que a mí que los hospitales para que maten de la luz digo, digo, digo y no sé que no hay que ponerse para esta juventud que no eres joven porque en los barrios no caen porque la torpita se me hubiera ganado sin apartado ahora entonces le digo le digo entonces, mamá entonces que se toma el que para que tenía razón avisa una de esta vida puerca no crie el cuerpo me he dado cuenta que la verdad esta la mentira pero andate mientras dormía queriendo robar mi sempra mi reales que confía en otro hombre oye yo como un idiota al tratar de confiar todavía en alguien y en el planeta también y el uso es natural que no pretende denuncia con los usos donde solo por el mismo y te lo hizo y te lo hizo y me da la mano con tu madre y que no se intenta porque todavía no sabía que tu chichita de mi hijo esta canción no es para nadie y te lo hizo 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 y no te lo hizo Siempre he sido vencedor, mis oponentes son las víctimas, yo soy el agresor, que se mantiene de pie, por las frentes gallinas. ¿Qué pasa conmigo y te pongo eso de la cual? Yo creo que tienen que ver en cerca de la vaca, son muchos los raperos que han muerto por esta chaca. Ellos no saben de palabras dudas, graves y de trúpulas, a mí tú no me llegas ni con un millón de brújulas. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Por el esclavo de los clavos pude rimar ver su raro, no se trata de ser rico ni de usar perfume caro, solo queda el reflejo de aquel que fue millonario, el externo del sicario. No puedo entender cómo hay personas que pasan ese rica, hacen patos con Lucifer. Las cuello ránicas y lágrimas que derriban el mantel. Esas son lágrimas de poder. Neomaniático te cato, eso puede ser dramático. Obra de teatro, un filósofo copiando de un matemático. Dice ser un metero, saben lo que es simpático, ser sabio. No es lo mismo que ser práctico. La policía no hace lunático y a la misma vez te cato. No aborrezco lo que Dios me dio, no. Aborrezco lo que Dios creo. Un mundo en decadencia, no pierdo la fe, voy recuperando fuerza. Yo era el cazador, ahora soy la presa. Me entré en la mecedora, el viejo se meza. Otro pasa el corte, el dolor se bebe en una cerveza. Un día más rico el dueño de la empresa. El demonio se apadera de nuestro trono. Y si yo no creo en Dios, digo que el hombre evolucionó del moro. Pero vinimos del polvo, ¿por qué? Volvemos al polvo. Yo el polvo no he vida. El polvo es una sustancia química que sale del laboratorio. Otros se hicieron más sabios, descubrieron hortalizas. Ahora llenan su portafolio, tan lleno de odio. Mientras yo me rodo, se me tapan los poros y un pulmón cambia de color a negro. Me raro, me raro, me raro. Venga, tío. Chichi. Me raro. Mira J me raro donde me está mirando. Reynolds. ¡En su apelado! ¡En su apelado! ¡Oye! ¡Mir desk mio! Es inf buscarlo. ¿Qué y esa preso? ¡Un besito! Junta unos pies porque el diente rebota! ¡No ponerte nada! Si, sí, sí, pueden quedar sin Discord ¡Los cien manitos, Ljo! Sí volen, por el edicante a mi tijito ¡Viva!